Pasamos a la próxima imagen y me parece que acá se forma el periodista, ¿no? En una redacción. Sí. ¿Definitivamente es así, Leo? Sí, porque la redacción te exige otro rigor. Te exige chequear más la fuente, te exige efectivamente, bueno, no solamente con la actitud y la personalidad podés ponerle a la noticia o a la información determinada característica, sino que tenés que buscar un impacto más sólido en lo que es la cantidad de información que volcás, la veracidad de esa información, la cantidad de fuentes que consultás. Es mucho más estresante. Y es más estresante porque tenés el cierre allí permanentemente, trabajás contrarreloj, pero es una escuela formidable. Lo que pasa es que trabajás todo el tiempo con mucha gente y por allí es muy estresante también, ¿no? Vamos a meternos un poco en la información que conseguimos a través de gente que trabaja en los dos medios y nos dijeron, Leo, es un fundamentalista, fundamentalista de lo que estamos viendo en pantalla, de la aire acondicionado. De la aire acondicionado. Así se llama el grupo de cosas, ¿no? Así es, sí, 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 una banda de fundamentalistas de la aire acondicionado. Bueno, sí, no, la verdad que sufro muchísimo el calor, en la tele siempre es una pelea porque las luces dan mucho calor y demás, pero bueno, ahora bajé unos kilos, así que por ahí lo llevo un poquito mejor. Pero sí, no me gusta el verano, lo sufro mucho, transpiro mucho y bueno, no me gusta. Y me imagino que deben ser las mujeres las que te dicen que los apagues, porque todas las mujeres... Es cierto, es cierto. ...quieren estar tapadas, no quieren prender el aire. Las mujeres tienen otra temperatura. Es terrible. Otra temperatura y otro temperamento. Sí, también. Con lo cual hay peleas, ¿sabes? Bueno, la explicación me parece de esto, de este fanatismo, tiene que ver un poco con que, sí, vas todo el tiempo, porque nos dicen ellos, Leo está transpirando en el estudio de radio. Esa imagen es perfecta. Esa sí. Mirá, y tiene una remerita abajo, vos sabés que eso lo quiero adoptar como una posibilidad. Claro, esa es buena. Para que absorba un poco. Perfecto, así para que entiendan las mujeres que esto no es un capricho, sino que... No, no, por supuesto, por supuesto. Bueno, pasamos a la próxima imagen. Obviamente, el amor es incondicional en este aspecto. Uy, la camiseta de Colón de Santa Fe. Bueno, claro, muchos me preguntan por qué si vos sos de Rafaela te hiciste hincha de Colón. Claro, cuando yo me fui de Rafaela, Atlético jugaba el torneo local, el regional, a lo sumo. Cuando llegué a Santa Fe, vi lo que era esa euforia, fui un par de veces a la cancha y demás, ahí me enamoré y me hice hincha de Colón. Ojo, no soy muy futbolero, no soy fanático, no soy... Pero sí, los colores... Y esta camiseta me la regaló mi amigo, hace muy poco, mi amigo Marcelo Márquez, que es psicólogo deportivo, que trabaja en Central, trabajó en Vélez, un gran profesional y un gran amigo, y me regaló esta camiseta. Bueno, están bien ahora. Estamos bien. Están afiladitos. Estamos bien, estamos de pasito, como dice Mostar, paso a paso. Esperemos que dure. Está muy bien. Seguimos viendo imágenes, repasando un poco la vida de Leo, y aparece un club, otro club, el club de amigos. Club de amigos. Sí, bueno, a mí, yo, para mí, la amistad es algo muy importante, el culto, y sobre todo los encuentros gastronómicos y demás. Vos te referís seguramente a Calzado Este, que era un club, digamos, con una banda de amigos que es de la vida, que muchos taxistas, uno que tenía un bar abajo, cerca de mi casa, y a partir de ahí se armó una banda. Después, en el club, el bufetero se fue, y también era un elemento importante el bufetero, así que dejamos de juntarnos allí. Se dejaron de juntarnos. Pero sí recreo en otros espacios, en otros lugares, esto de la amistad. Y también de la charla con gente que no es del medio, ¿viste? Con gente que te saca, te oxigenan un poco, te dan otra mirada, gente que viene de otro palo, de otras profesiones, así que realmente lo disfruto mucho de eso. Gente que no tiene el día a día puesto en el lomo. Porque tiene una visión, uno, el microclima de los medios parece que toda la gente está pendiente permanentemente de un título, de una cosa, y la gente se informa de una manera más tranquila, por decir, obviamente le llaman la atención y la conmueven determinadas informaciones, pero es bueno tener una mirada alternativa del laburo que uno hace todos los días. Che, Leo, vos sabés que acá trabaja gente que conoces en la producción. Sí, sí. Y nos dicen que... Imagino quién. ...que sufren agresiones personales tuyas constantemente. No, 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 física no, física no, física no, por Dios, ya sé quién es, esa Belén Berté. Esa Belén que trabaja acá con nosotros fue nuestra sentinela, como le decíamos. Le mando un beso que ella sabe que la quiero muchísimo. No, y se nota que hay un equipo de laburo ahí en Viente Prano, se nota mucho en el Facebook, donde suben fotos, se llama muy bien. Exactamente, sí, se armó allí como una estudiantina, pero muy profesional a la vez, y eso no es fácil, pero ayuda muchísimo y aporta, porque tanto la gente, el equipo que estamos al aire permanentemente, como los que están atrás, esa sintonía, obviamente, con chiporroteos y con discusiones y demás, pero es muy buena. No, 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 nunca se llegó a la agresión física. Nunca se llegó con Belén a la agresión física. No, no, pero aparte le tengo miedo a Belén. No, que aparte te agarra Belén y, ¿sabés qué? No es lo más mansa. No, tal cual. Pero una gran profesional. Una de las secciones que tenemos es, un poco, darnos esa posibilidad de meternos en las redes sociales, no hay nada legislado, así que nos metemos en el Facebook, en el Twitter de cada persona. Te voy a pedir que des vuelta una de las cartas de arriba, del 1 al 3. Del 1 al 3, el 3. A ver, ¿qué imagen se da vuelta detrás de esta carta? Uh, mirá, justo. Ese fue un viaje a Nueva York con mi hija Cecilia, el año pasado. Sí, se va a cumplir un año, fue en abril del 2013. Ahí estamos en el memorial de las Torres Gemelas. Mirá. Muy emocionado, mucho frío hacía allí. Un viaje que disfruté muchísimo porque mi hija estaba, está, bueno, tiene 17, en ese momento tenía 16, y está en una edad justa para disfrutar, fuimos nosotros dos solitos, la pasamos muy bien realmente. Es recomendable, ¿no? Tomarse esos tiempos con los hijos. Sí, sí, sí. Irse solo. Impresionante, porque hablamos mucho, bueno, conocimos muchas cosas juntos, nos deslumbramos juntos y bueno, de ahí quedó esa fotografía también. ¿Qué son los hijos en tu vida? Uh, yo tengo una sola hija, ella, Cecilia, y para mí fue lo más importante de mi vida. Mi hija me emociona, mirá. Lo digo así, me emociona. Por cómo es, por su vida y demás. La verdad que es así. Es así, es así. Que también lo está experimentando yo hace muy poquito, hace ocho meses, te cambia totalmente. Uf, bueno, en esa etapa ni hablar. Es impresionante. Ni hablar. Después vienen los problemas también. Después vienen los problemas, claro, más grandes, problemas grandes, pero la verdad que es un cambio muy grande. Sí, no, pero tengo una gran relación con mi hija, por suerte sí. Leo, volvemos al menú y ahora te pido que me elijas una de milera de abajo. El 5. Sí, sí. Siempre me gusta. ¿Cómo no va a elegir al 5? Exactamente. Uh, mirá la foto que salió. ¿Quiénes son estos? Bueno, ese es el más alto de todos. El de Pedro Largo es Mario Travaini, el otro es Marcelo Costamaya y el otro es Daniel Gino. Ahí estamos en París, en el año 1994 nos encontramos. El flaco alto, este, ahora labura en logística en Médicos sin Fronteras, no es médico, fue fotógrafo en Bosnia, es un aventurero total. Mirá vos. Este, y ahí ellos estaban en Italia en ese momento y nosotros habíamos ido a París y nos encontramos, somos todos de Rafaela somos, eh. Ah, mirá. Así que nos encontramos ahí y bueno, es una foto muy, muy querida porque estuvimos nueve días juntos en París y la pasamos realmente muy, muy, muy bien. Son esos viajes que uno no se olvida, ¿no? Claro, sí. Que por ahí cuando estás laburando con muchas cosas, ves una fotita esta y decís, qué lindo volver a estar acá. Y teníamos menos de 30 ahí, mirá. Mirá que pendejos todos, eh. Yo todavía fumaba y mucho. ¿Fumabas mucho, Leo? Sí, muchísimo fumaba. ¿Dejaste el paso? Sí, dejé hace cinco años. Ah, bueno. Y te sentís mejor, ¿no? Sí, totalmente, me cambió la vida. Es para recomendar a la gente. Me cambió la vida. Yo era un fumador fanático. ¿Cuánto fumabas por día? Y tres atados por día casi. Mucho. Sí, muchísimo. Mirá vos. Bueno, Leo, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que la idea es conocer un poco a la gente que vemos diariamente, que nos cuentan las noticias, pero que no sabemos un poco cuáles fueron los inicios, la familia, los amigos. Y me parece que ahí terminamos de conocer bien a quien nos esté informando. Sí, hemos engañado a mucha gente muchos años. Sí, ¿no? Hay que volver a Rafael ahora. Ahora hay que volver. Vamos a volver con las cámaras del día en 30, a ver cómo te reciben. Gracias, Nacho. No, gracias a vos por venir. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Chau. Ojalá, macho, hayas disfrutado del programa de hoy como lo disfruté yo.